Saluda, ¿cómo estás? Bien. Contame cómo es el tema. ¿Allí cualquiera puede ir a trabajar en esa zona o ustedes están organizados y, digamos, cada uno tiene su territorio, por decir así? Cada uno tiene su zona acá. Ajá. Cada vedera. Ya, ¿y quién define esa zona? ¿Cómo hacen eso? Acá, acá estamos todos entre seis, también, esta zona. ¿Entre seis? Sí. ¿Y qué pasa si viene otra persona a querer trabajar también ahí? Que se vaya a otro lado, que se vaya a rebuscar, porque acá estamos entre muchos también. ¿Y quién define qué espacio le toca a cada uno? Cada uno tiene su zona, cada esquina tiene su zona. Sí, ya sé, pero ¿quién determina la zona? ¿Quién dice esta es mi zona, esta es tu zona? Nadie, nadie, todos somos iguales. Nadie no es zona ajeno, todos somos iguales. Bueno, pero si viene alguien de afuera y quiere trabajar ahí, ¿qué hacen ustedes? Y le vamos a preguntar de dónde son, de qué parte son y le vamos a dar el trabajo también. ¿Qué trabaja? ¿Cuántos son ahora en ese lugar? ¿Cómo? ¿Cuántos son ustedes ahí ahora? Ahora estamos... yo estoy ahora, recién llegué. ¿Sí? Y los otros se van a comer todo. ¿Y se van turnando o todos juntos están ahí? ¿Cómo? ¿Se turnan o todos juntos están ahí? Ahora está uno, está llegando mi compañero. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Lo que recauda es para cada uno o hacen una bolsa común y después se dividen? No, cada uno es rebajando por nuestra parte. Ajá. Luis. Ya, ¿y cuánto vos recaudas, cuánto más o menos haces por día, me decías? Yo hago 70, si no, 80 por día. ¿80 mil por día? Y por eso yo le mantengo a mi familia eso, al día. Porque algunos estaban diciendo que juntaban más o menos un millón doscientos mil al mes. ¿No llegaba eso? A la semana, perdón. A la semana, decían. Al mes, sí. A la semana, ¿no? Sí, así sacamos cada mes, un millón por ahí. O sea, menos el mínimo, porque otros decían que era un millón doscientos a la semana. Sí, sí, un millón doscientos a la semana. ¿A la semana? No buscamos por menos, no habrá algunos, no sé cómo trabaja los otros. Bueno, pero si es un millón doscientos a la semana, son más de cuatro millones al mes. ¿Por ahí? ¿Están sacando buena plata, entonces? ¿Cómo? Que sacan buena plata, digo, cuatro millones es mucha plata al mes. Sí, algunos la gente nos trata bien y eso. Algunos tenemos dos clientes, ¿entendés? Ajá. Luis, quiero comentarte algo. Sí. Como aquí sale, permíteme, con alguna dificultad del retorno. ¿Vos sos también un trabajo lima para brisa? Sí, señor. ¿Podemos ir un poquito más acá, por favor, porque aquí sale muy mal el retorno, sale con mucho ruido? Pero, permíteme, por favor, te quiero saludar también, Luis Barreiro. ¿Cuál es tu nombre? Claudio Benítez. Claudio Benítez. Te escucha Claudio, Luis. Ya, hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Claudio, lo que queríamos saber nomás, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Son seis más o menos en esa zona trabajando? Sí, estamos trabajando en la calle Maricalope y Perú. Ajá. Y, ¿cómo deciden quién va a trabajar en qué lugar? Ustedes tienen una organización. Y somos todos compañeros. Ajá. Y a la mañana venimos temprano y a las cuatro, a las cinco, por ahí, nos vamos a nuestra casa y eso. Y, a ver, ¿qué pasa si viene alguien de afuera y quiere trabajar también ahí? ¿Ustedes le dejan? No. ¿Cómo le vamos a dejar? Esto es nuestra sustentación. Entiendo eso, pero si viene alguien que quiere también trabajar en ese mismo lugar, ¿ustedes no le dejan? No, no puede ser así. O sea, ¿cómo define a quién le toca a cada territorio para trabajar? Y acá todos somos compañeros. Y nosotros trabajamos bien acá. Somos humildes. Le ayudamos a nuestra... Yo tengo tres hijos, le estoy ayudando. Y para entrar ahí, ¿hay que pagarle, digamos, hay que pagar una cuota, algo así, para poder entrar también? No. En esta cuadra, no. Algunos vienen a la tarde, porque estamos muchos. ¿Cuánto más o menos recaudas vos por semana? Y 70 y eso. Por día. Por día. Por día. Ya. Y en la semana más o menos, ¿cuánto tenés una idea? O en el día a día nomás. Al día a día es 70. Si llueve no hacemos nada. ¿Desde qué hora a qué hora estás vos? Y de seis a cinco. ¿De seis de la mañana a cinco de la tarde? Sí, señor. ¿Y en ese periodo haces más o menos 70 mil guaraníes? Sí, señor. ¿Y comes ahí? Sí, como acá. No, vamos a bajar en el mercadito y después venimos otra vez. Ya. Bueno, ¿qué harías eventualmente si es que sale una prohibición de que trabajen en la calle? Y yo quiero una fuente de trabajo nomás. Eso es lo que yo le agradezco al concejal porque se está preocupando por nosotros también. O sea, ¿un sueldo mínimo, por ejemplo, vos aceptarías? Sí, está bien. Si él nos propone un trabajo digno y vamos a salir en la calle. ¿Un sueldo mínimo aceptarías? Sí, señor. Para mantener a la familia también. Perfecto, gracias. Gracias, amigo. ¿Qué tal estamos de tiempo, Luis? No, creo que tenemos ya una idea bastante clara, Diego, de un poco lo que piensa la gente en la calle. Veremos qué pasa mañana, ¿verdad? Sobre todo dependiendo de la decisión que se tome en la municipalidad de Asunción. Pero también hay versiones muy distintas, ¿no? O sea, tenemos gente ahí que te dice, te da una versión un poco más racional y la otra que te habla de que están sacando como 4 millones de guaraníes al mes, lo cual, digamos, mucha gente dejaría la corbata y el saco en la oficina y se iría a limpiar vidrios y que realmente ese es el ingreso que están teniendo. Sí, señor. Y reiterando la información que estás acotando, mañana a las 9 de la mañana, los 24 concejales en la Junta Municipal definen la suerte de los que trabajan en los diferentes cruces semafóricos. Hay un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. Ahora, aparentemente es mayor el número de los que están en contra de los limpias parabrisas en el sentido de que sigan en los cruces semafóricos. Esto mañana a las 9 se define. Vamos a suponer, Luis, se aprueba. Pasa al estudio del intendente Mario Ferreiro. Si Ferreiro aprueba inmediatamente desde el 1 de abril, se prohíbe. Si Ferreiro rechaza esa propuesta, tiene que aumentar el número de concejales. Mañana con solo 13 concejales de los 24 ya se puede aprobar. Si luego Ferreiro lo desaprueba, vuelve a la Junta Municipal y ya tienen que ser 16 de los 24 los que tienen que aprobar esta medida. Bueno, gracias, Diego. Gracias.